Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra, pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra, me las voy a llevar a todas pa' un VIP Un VIP, ay, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Que sonríen las que ellas les metían Un VIP, un VIP, ay, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Que sonríen las que ellas sentidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kindle María y mi primer amor se llamaba Talía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que toita son mía Una dominicana que juega bombón Juega, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas pa' una mansión El día que me casas te envío la invitación Muchacho, deja eso Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Pero no hay poda Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me pregunto Pero ven acá muchacho Para que tú quieras tanta novia Me la voy a llevar a toda pa' un VIP Un VIP, ey Saluden a Titi Vamos a tirar un selfie Say cheese Que sonrían las que ellas les metían Un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi Vamos a tirar un selfie Say cheese Que sonrían las que ellas se olvidaron de mí Oye muchacho, el diablo azaroso Suéltese en mi vivir que tú tienes en la calle Búscate una mujer seria pa' ti Muchacho, el diablo Coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío Yo no confío Nah Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte Hoy que hace frío Hoy mañana te vas Nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primo Homogénito Ey Y llevarse el crédito Ya me aburrí Y quiero un totito inédito Ey Uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey No te enamoré de mí No te enamoré de mí No te enamoré de mí Sorry yo soy así Ey No sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamoré de mí No te enamoré de mí No te enamoré de mí No No Sorry yo soy así Yeah No quiero ser así No Yo estoy puesta pa' ti Y tú que me quitas Diablo Que piquete la chamaquita El corazón Lo puso en la neverita Dice que este verano Se queda solito Pero nunca sola Sola Amores vienen y van Como la sola El DM explota Autos le escriben hola Una fila cabrón Y yo quiero la cola Yo, yo, yo Déjame untarte el asambleo Pa' que no te quemes Aquí hay muchas nenas lindas Pero tú las tienes Jugar conmigo Se te entretiene No seas mala Me tienes de meme Me siento como el sol Cuando te pones sunblock Baby, déjame entrar Dale, quítame el look Yo me lo pasaría contigo Viendo TikTok Déjame sorprenderte Déjame untarte el sunblock Pa' que no te quemes Aquí hay muchas nenas lindas Pero tú las tienes Jugar conmigo Se te entretiene No seas mala No seas mala Me tienes de meme Una abusadora Voy a buscarte una cerveza Y de ver cora Yeah, yeah, yeah Tú dices que no me atrevo Si supieras que yo ando a fuego Dime que tú juegas y yo lo juego No lo dejemos para luego No lo dejemos para luego, no Que la lucha se fue Y la noche llegó Quiero saber si usted Quiere lo mismo que yo Dime pa' donde vamos Después de la playa Si no se escamo Yo traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie Yeah Dime pa' donde vamos Después de la playa Si no se escamo Yo traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie Y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie Al bebé Mami tú vives lejos Pero como quieras Yo voy a buscarte Porque tú estás buena Y te lo mereces Al frente del mar Es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos Todos los veces Y tú estás mojada Yo estoy ready pa' selfie Yo estoy ready Tranquila que yo sé que te a veces La otra vez en la playa Te embarra chato Y pediste que te beses Yeah Vamos Ey, 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 ey Prende eso, prende eso, prende eso Vamos Ando con el apechao Que no me llame nadie hoy, ok Me lo voy a beber esto Ey, 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 ey Salí con tu mujer Ya Dios me perdona, falta tú ¿Qué, qué, qué? Estoy borracho, borracho ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué tú dices, Beto? No le voy a bajar, ¿qué? No le voy a bajar, no le voy a bajar ¡Qué gozadera! ¡Que no se apague! ¿Para dónde vamos, para dónde vamos? Dime, pues aquí Espera ¿Y este cabrón quién es? Que está cogiendo cerveza, neverita Anda con nosotros Dime cómo hacemos Si tú me deseas, yo a ti también Hace rato te quiero comer ¿De qué vas a hacer? Así que ponme un demo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no duró mucho soltera Aprovechame No te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un castro que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver ya Aquí al pegadito en la pared Botella de fumeteo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres perrear Y yo quiero partirte Coge la chiste Y así conmigo tú ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Coge la chiste Y así conmigo tú ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un castro que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver ya Aquí al pegadito en la pared Sexo y alcohol Lo que pase aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pase aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un castro que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver ya Aquí al pegadito en la pared Todo me quieres carcer Porque quiero en la pared Porque cliente en la pared Porque amo un perreíto Lo que pase aquí se va aryn Ya no puedo divertir Todo te vayas a envolver Yo no puedo divertir Porque yo quiero en la pared Porque a mi quiere sağirse Porque al pegadito en la pared ¿Te hago el amor Tú me quieres tener Lo que quieres ser Y yo quiero perdir Solo me quiero perdir Dime cómo hacernos Si tú me deseo yo a ti también Yo te quiero comer ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer?